Amigos, me encuentro en América Televisión, en mi camerino, porque dentro de unos minutos empezamos con el programa Dos Sapos, una reina, vacaciones de verano, así que no se pierdan de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, pero les cuento que mañana, martes, voy a estar con ustedes en un video chat, voy a contarles todo lo que tengo proyectado para este año, los pocos días que me quedan para dar a luz, contarles esta linda experiencia y todo lo que ustedes me quieran preguntar, lo único que tienen que hacer es entrar a www.americatv.com.pe y van a poder conversar conmigo a las 2 y 40 de la tarde, no se lo pierdan, nos vemos mañana martes.